Esta oruguita se sabe arrastrar Sube hasta el árbol y aprende a tejer Deja su crisalidad y ahí esperará Como mariposa volará Esta oruguita se sabe arrastrar Sube hasta el árbol y mucho a tejerá Teje, 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 tejerá Deja su crisalidad y ahí esperará Pasan los días, dormida crecerá Crece, crece, mucho crecerá Lento sus alas, suave estirará Como mariposa volará Vuela que vuela volará De mariposa alto volará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!